En información de Pumas, hace unos días el técnico Antonio Mohamed reveló que les ha sido complicado cerrar algunos refuerzos que no los venden o claro, en muchas ocasiones son muy caros. Donatiu Guerra nos cuenta más sobre este tema, todo lo que está pasando por supuesto el equipo de los Pumas. Salir de los últimos lugares de la tabla porcentual, retomar el protagonismo y pelear por el título de liga son los objetivos de Pumas para este Apertura 2023. Luego de no llegar ni a la repesca en los dos torneos anteriores, la directiva universitaria buscará cumplir los deseos de Antonio Mohamed, en quien tienen puestas todas las esperanzas para alcanzar la gloria. Pero los obstáculos ya comenzaron a presentársele a la dirigencia y al propio técnico, pues hace una semana declaró que ningún equipo de la Liga MX tiene la intención de venderle jugadores al conjunto del Pedregal ni a él. Por esa misma razón, la solución para Pumas será la misma fórmula que ha implementado la directiva en los torneos anteriores, adquirir jugadores libres. Además, Pumas deberá echar mano de préstamos tal como sucedió con los brasileños Diogo de Oliveira e Igor Meritao. Las únicas compras que ha realizado el conjunto felino en los últimos años fueron las de Juan Ignacio Dineno y Gustavo del Prete. Esto debido a que la dirigencia universitaria no contaba con los recursos para poder adquirir futbolistas. Ante este hecho de que nadie quiere venderle futbolistas a Pumas, Mohamed tiene en la mira varios futbolistas del extranjero, como el defensa brasileño del Atlético de Mineiro, Nathan Silva, quien tendría que llegar a Pumas como compra, ya que el conjunto sudamericano no está dispuesto a un préstamo. El resto de refuerzos tendrían que buscarlos entre los agentes libres que hay en el fútbol mexicano y en el extranjero, así como unas compras para poder conformar el cuadro competitivo con el que sueña el turco, y así poder pelear por el título y ser nuevamente protagonistas. Para la afición, Donatiu Guerra.